Hola a todos, aquí estamos con el nuevo LG Optimus 3D+, el sucesor del terminal que el año pasado debutó en el Mobile World Congress, el LG Optimus 3D. Como ya sabéis, la principal virtud de este terminal es el poder grabar imágenes en 3D y también reproducirlas, todo ello a través sin gafas. Como vemos, los menús no han cambiado demasiado respecto a la versión anterior, ya que el terminal, en vez de apostar por Ice Key Sandwich, va a apostar por un software un poquito menos puntero, en este caso por Android Interface 2.3. Como veis, el terminal aspectualmente es un poquito más grueso, también hay que tener en cuenta que el terminal tiene dos cámaras para poder hacer y grabar vídeo en 3D, ver también fotografías. Y una vez más, LG ha vuelto a apostar por una arquitectura un tanto singular. En este caso estamos en lo que ellos han llamado como arquitectura actual, que básicamente consiste en un procesador de doble núcleo a 1,2 GHz y memoria de doble canal. Por lo cual, los procesos son un poco más rápidos y es lo que le permite poder ver imágenes en tres dimensiones. De nuevo, el terminal contará con la zona 3D donde podemos ver diferentes imágenes. Aquí en el vídeo, evidentemente, pues no se va a poder apreciar el efecto 3D, pero para que veáis, la interfaz ha cambiado un poco respecto a lo que ya estaba hecho. El clic tiene que ver el vídeo, el 3D vídeo, el 3D TV y la televisión que ha hecho aquí. El 3D vídeo, y con el 3D, y los usando el cámara.